Uno de los temas fue los derechos de la mujer. En su infancia en Afganistán, Sabana Basik Rasik tuvo que vestirse como niño para acompañar a su hermana mayor a la escuela secreta, arriesgándose a sufrir las consecuencias de su gobierno, ya que las mujeres no tienen derecho de estudiar. A años de aquellos tiempos, esta mujer impulsora de los derechos de la mujer en el mundo, compartió su mensaje con los asistentes al quinto encuentro mundial de valores. Ella también es una persona humana. Ella también necesita tener acceso a las diferentes profesiones que los hombres hacen. Y les va a decir simplemente que la razón por la que una mujer debe recibir educación es porque es también un ser humano y debe tener el mismo acceso que tienen los hombres simplemente por derecho de ser un ser humano con los mismos derechos. El hecho de que las mujeres en México hace apenas 60 años cuenten con el derecho a votar es un dato positivo. Es algo que deberíamos de verlo desde el punto de vista positivo como que es un paso que se ha dado adelante y es algo alentador. Sabana estudió en Estados Unidos y fundó ELA, una organización sin fines de lucro, dedicada al empoderamiento de las mujeres afganas a través de la educación, educación que ahora impulsa. Bueno, y con respecto a las experiencias que he tenido viendo, digamos, la situación de las mujeres y los movimientos femeniles en diferentes partes del mundo, yo tengo nada más una sugerencia para las mujeres que quieren luchar por los derechos de las mujeres en cualquier parte. Y eso es que la generación de mujeres, mujeres en sus 50 y 60 años, deben respetar y reconocer la participación de las mujeres jóvenes en este movimiento. Lo único que tendría que decirles es que las mujeres mayores, digamos, las que tienen ya 50, 60 años de edad, tienen que reconocer y respetar el hecho de que en estos movimientos de mujeres pueden participar también hombres. Porque la generación anterior ha empujado a la frontera solamente hasta cierto límite, pero es la generación más joven la que tiene que empujar esas fronteras todavía más. Aunque el trabajo de esta mujer afgana es mundialmente reconocido, actualmente en su país mantiene un perfil bajo para seguir fomentando los derechos de las jóvenes mujeres. Con imágenes de José Franco, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.